Hay una mujer gritando en la calle que me despertó, no sé qué dice No la veo, es que mi casa no va a ser el pelo Y son las nueve y media A mí ya me despertó la zapada Pero no entendí bien el charme Había una señora gritando en la calle, llegó la policía, no sé si se la llevó Que gritaba, creo que algo como Jesús, Dios, algo así, no sé Pero bueno Ayer literalmente estuve hasta como las 1 y pico tratando de subir el video del lunes Porque lo subí y resulta que una canción tenía copyright Que era la canción que estaba famosa en TikTok de Corona Time Right Now Y no lo pude subir el martes, así que vamos atrasados por un día Voy a poner a editar el video de mañana para tenerlo listo y no estar todo el día en esto Espero Manos a la obra Una hora después Ay, qué flojera Producción hizo un jugo de beteraba, zanahoria y limón porque no había naranja o de remolacha Que a mí no me gusta nada, así que no va a tomar Bueno, no está tan mal porque está bien colado Pero hay veces que lo dejan como sin colar y está como tierroso y es como... Pero bueno No es mi favorito pero me lo voy a tomar Con tal que no se vuelva loco y empiece a hacer jugos verdes con seller y vainas así Todo bien Salud Ya son las 12 casi del mediodía Terminé de editar el video de ayer Pero todavía tengo problemas con el video del lunes Porque el tema está extremadamente censurado en YouTube Me metieron strike por copyright y ahora literalmente me lo censuraron ¿Por qué? No sé, porque no siento que no estoy hablando de nada grave Pero a partir de ahora Esto que todos sabemos que estamos haciendo será como el Voldemort El innombrable Algo así Entonces hablemos de la enfermedad de Voldemort Ahora capaz que copyright porque digo Voldemort, no lo sé Pero en fin La enfermedad de Voldemort Ya hay... Los números subieron a 155 en el país Ay, amigos, vale, esto no se nos vaya de las manos Pero bueno Me voy a bañar Me voy a lavar el pelo que ya se me ve sucio Y no sé si lavar el baño O sea, ya que estamos No es que mientras eso carga va a durar como dos horas Y hay que aprovechar el tiempo Me voy a poner a lavar Me convierto a mi mamá Agarro mis tiempos libres para lavar cosas ¡Vualá! Me acabo de bañar y lavé el baño Qué gusto darle el cepillo así Pero ahora me quedan muy pocas cosas que limpiar Porque en mi casa normalmente se mantiene limpia Así que... Estoy haciendo varias cosas que tengo pendiente Pero no las hago muy rápido Porque siento que después me las voy a terminar todas Y no voy a tener nada que hacer Así que me lo estoy tomando con calma Y bueno, me cambié la pijama Para no sentirme que estoy como que me baño Y me pongo la pijama Me baño y me pongo la pijama Me baño y me pongo la pijama Entonces me cambié Voy a hacerle todas estas semanas Un recorrido de mis diferentes pijamas Menos mal Que hace poco mandé a comprar un montón de shim Porque si no Estaría yo aquí con la camiseta de esta rota Aunque esa Esa está ahí esperando Esa es la más cómoda Hace un rato nos llamó El papá de producción Mi suegro Que estaba acá abajo Que nos trajo una comidita Con todo este tema Y que hay que comprar cosas Nos trajo un detallito Una cosa Que esto está aquí Vamos a ver qué tal Yo tengo que admitir Que el papá de producción Hay veces que nos trae cosas de comer O cosas de cocinar Que verduras y cosas que yo no sé usar Entonces a veces me quedo así como que Y se lo regalo a mi vecina Mira vecina A mí no me gusta botar la comida jamás Pero es como que Como no sé qué hacer con ella vecina Cocínelo usted Que usted sí sabe Pero él siempre hace lo mismo Siempre le decimos No compres eso Que no sabemos cómo usarlo Y él lo compra Pero ajá Ecuatoriano al fin Es como un boxe de un supermercado Esto creo que son Renaclaudias O ciruelas No sé I don't know I don't know I don't know A ver Choclito desgranado Esto me encanta Esto sí sé que es Meyocos No sé cómo se comen Pero sé que son meyocos O sea Creo que es como una papita De las chiquitas De las chauchas ¿No? Y hervidas y ya I don't know A ver Esto por ejemplo ¿Qué es esto? Guay ¿Es como una yuca blanca? ¿Un cuerno? ¡Parecorreros grande! No sé qué es esto Por favor Denme en los comentarios ¿Y cómo se cocina? ¿Cómo se puede comerlo? Picadito de verdurillas Que esto sirve para hacer sopitas No me gustan las sopas Pero Oh my god Sí O sea me gustan Pero cuando se frío O cuando se calor No me gusta comer sopa Esto Esto Son habas Esto es una de las cosas Que yo digo No sé cómo cocinarlas Porque estas Estas hay que pelarlas Pero estas tienen como rebanadas No sé Coméntenme abajo Una receta de cocina Que puedo utilizar Con esto Porque Son ricas Me gustan Estas habas Eh Tostadas o secas Así con sal Divinas Pero no sé cómo Aplicarlas como A la cocina diaria De nosotros Esto de acá Eh Arvejas Quizantes No me gustan Pero Michael sí Así que Eh eh A ver ¿Qué más? La hierbita Esta era una de las cosas Que me preocupaban Porque cuando hubo el paro En octubre La hierbita desapareció Y a mí me gusta Cocina con hierbita Me da pena De ser ilusina vecino Mira hierbita Que me des Wink Wink Suena muy Todo esto Pero es cilantro O culantro Mejor dicho Pero acá le dicen hierbita Siempre me ha parecido Muy graciosa Uff Por Dios Miren esto Una coliflor gigante Producción Odia La coliflor Y el Broccoli A mí no me gusta tanto La coliflor Me gusta más el brocoli Pero Esto me lo termino comiendo yo Pero esto creo que va a ser Democido para mí Esas cosas se pueden Como congelar Para que no se dañen Porque yo odio Botar la comida Y uff Vamos a hacer Crema de brocoli Lo malo de comprar En supermercados O en mercados Es que hay demasiada funda Para todo Un funderío loco Naranjillas O lulos Esto si sé Tremendo juguito Que se hace Para el seco de pollo También sirve Y peras Siguiente funda Un pepino Estos son papas Chauchas Como le dicen acá Yo tenía El mal concepto Que en Venezuela Se le decían Papitas colombianas La primera vez Que yo le dije A la tía de producción Que esto se llamaban Papitas colombianas Que me dijo Pero si en Ecuador También las hacemos No solo en Colombia Siempre me acuerdo Que se me derrite Entonces desde ahí Le digo papitas chauchas Dos manzanujis Son guineos Sí Guineos Y la última funda Oh Dios Wow Esto es demasiado pimiento Mira Pimientos verdes Esto es demasiado Para nosotros Solos Uy Por sobre todo Porque ayer compré Zanahorias Ayer también Me había comprado Una funda zanahorias Para la vista Tomates Cebolla roja Que realmente no es roja Es morada Pero hay gente Que le dice roja Ah De teraba O remolacha Como le quieran decir Preciado limón Amamos la limonada Y todos lo hacemos con limón En serio Todo Ensaladas y todo Lleva limón Entonces Vida Esto y herbitas Es como la base De la comida Voy a perla Que yo le digo blanca Pero no es blanca Pero es perla Porque la blanca es otra Se cayó algo Ya básicamente Eso es todo Mi unboxing Ay tu madre Bueno nada Me voy a dejar de payasada Si voy a limpiar Todo esto Desinfectar todo esto Porque estoy en un modo Maniática On Que quiero Desinfectar Y todo Lo más mínimo posible Y ya hablamos Bueno me estoy poniendo A adelantar Un poquito de trabajo Esta fue la última Matiné que tuvimos El día sábado El bebé se puso El bebé se puso Su traje De post Y también después Se cambió Y se puso El traje De Woody Entonces estoy Arreglando aquí Retocando los colores Para ya Entregar ese material Bueno ya llegó Ya llegó la hora De comer Vamos a comer Pollito Una ensaladita Con rábano Pepino Cebollita Y tomate Arrocito Y ahora sí A comer Chao abuelita Cuídate mucho Bendición Te amo Igualmente Yo también Yo también Yo también Mamá Me parece un muerto Ahí parado Con el verga Producen Se volvió loco Ya se está empezando A cortar el pelo Y va nada más Por el segundo día Bueno chicos Ya son Las siete Y media Yo voy a dejar Este blog hasta aquí Porque Quiero ponerme a editarlo Para tenerlo rápido Y aparte Que estoy toda Adolorida Porque Too much information Me vino el periodo Entonces me tomé Una pastilla La cual me deja Toda De hecho Me cambió la pijama Y todo Se pueden imaginar Por qué No lo voy a decir Nivel de protagonismo De mi teléfono ¿Qué pasó? Y bueno nada chicos Si te gustó este video Dale un like Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Voy a estar tratando De subir vlogs diarios Del diario de la cuarentena Hasta que esto termine O hasta que me fastidie O hasta que ustedes Se fastidien Lo que pase primero Si no me sigues Por Instagram También me puedes seguir Por ahí Porque siempre ando Publicando tonterías Que a veces no coloco En los videos Y si te gustaría Salir al final De estos videos Mostrándome Qué haces Para no aburrirte Encerrado en tu casa O cómo se está viviendo La situación Por donde tú vives Me lo puedes enviar Por Instagram Y yo lo voy a poner Te mando un beso Enorme A donde quiera que estés Y nos vemos mañana Bye Ok, CMG Esto es Costa Mesa So, es Saliendo de una tenda De Kilmar Usualmente Estos parking lots Están más Llenos Aquí Donde supuestamente Está el papel higiénico En una farmacia No es necesario Que las farmacias Tenga mucho papel higiénico Pero Así Aquí Que riza Todo lo que Está lleno Que son Para la fiebre Yo que sé Todo ese tipo De cosas Nada Cerrar Acá No las pitan Mis manos Tenía así Todo ese tipo De cosas Por ahí